Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y en esta oportunidad regresamos para presentarle la tercera de una cuarta parte en la entrevista a Juan Carlos Coronel. Diálogo que sostuvimos en el año de 1999. Y él nos está contando pormenores de su vida musical. Entrémonos que hablábamos en aquel tiempo con Juan Carlos Coronel. Bienvenidos. No olvides suscribirse. En el año de 1990 gana usted el cacique de oro como la mejor voz de la salsa. Bueno, han sido muchas cosas que me han pasado muy lindas. Cosas que no puedo olvidar y que han ido edificando, que han ido moldeando mi carrera y que la han tornado cada vez más interesante. Cacique de oro, con voz de oro, superestrella de oro, disco de oro, disco de latino. Bueno, muchas cosas que me han sucedido y que son locos, como el motor, que son como la chispa que me mantienen en esto. Así que bueno, vino después del cacique de oro. Posteriormente vine a mi experiencia en el año 91 en la OTI. Fui designado por Julio Sánchez Vanegas en el año 91 para representar a Colombia en el Festival OTI en Acapulco, México. Y bueno, fui en 20 días, conseguí una... en 20 días me preparé, conseguí una canción, conseguí un arreglo y me fui con mis maletas llenas de ilusiones a México y obtuve por primera vez en toda la historia este festival para Colombia, el segundo lugar. Cosas que me llena de mucha alegría, mucha satisfacción y me llena de mucho orgullo porque me fui sin... si no con las... con la firme... con el firme propósito de traerme una medalla para Colombia y lo logré. Uno de los más grandes exponentes de la música colombiana es el maestro Lucho Bermúdez, entre otras cosas, próximo a cumplir un aniversario más de su muerte. Usted le ofreció un homenaje muy sincero en un trabajo musical que se llama Lucho Bermúdez, un maestro, Juan Carlos Coronel La Voz. Soy uno de los pocos, o bueno, uno de los muchos afortunados que conocieron muy de cerca al maestro Lucho Bermúdez y conocí su sensibilidad, conocí su... su manera de ver la vida, su talento inagotable, su fuente de inspiración, como lo era la... como lo... lo hizo para él el amor, la vida misma, las... las mujeres. Y estaba yo muy niño cuando yo, pues, de pronto no tenía la capacidad de... de... de ver las cosas con esa gran trascendencia. Pero sí recuerdo como si fuera hoy que... que el maestro Lucho Bermúdez, pues, eh... me enseñó muchas cosas. Me... me dio la... me hizo ver el valor que hay que tener sobre un escenario, el profesionalismo que hay que tener en un escenario. Y bueno, cuando se me ocurre hacer el disco del maestro Lucho Bermúdez, la idea era hacer un disco de música colombiana y yo dije, yo quiero hacer un disco del más grande músico que ha dado este país, que es precisamente el maestro Lucho Bermúdez. Estaba él en esos momentos con un poco... con quebrantes de salud, no se sentía muy bien. Ya el maestro venía quejándose de una penosa enfermedad y tenía sus achaques, como todo, ya de una edad avanzada, pero yo siempre quise sorprender al maestro Lucho Bermúdez con sus propias canciones. Desafortunadamente, cuando estamos poniendo la voz de este álbum en la ciudad de Medellín, eh... una mañana nos levantamos con la nefasta noticia, con la nefasta noticia, del fallecimiento del más grande músico, como lo diré yo, que ha tenido este país, como lo fue y lo seguirá siendo el maestro Lucho Bermúdez. Es realmente hermosa esta canción, Colombia, tierra querida, y es que en la voz de Juan Carlos Coronel se escucha simplemente espectacular. Juan Carlos, prácticamente con homenaje a Lucho Bermúdez, un maestro, una voz, usted termina con la casa musical Coriscos y pasa a la BMG, con Lamento Náufrago, una canción que está incluida en el álbum Abrazando Mi Cultura. Con este álbum usted abre con esta nueva casa discográfica, ¿no? Sí, con este disco cerré mi capítulo de grabaciones, mi capítulo personal y artístico con la compañía Codiscos. Me reviro un día y dije, no más, quiero otras experiencias, quiero otras cosas. Y paso a la compañía BMG, una multinacional importante, de las más importantes del mundo, y me ha brindado, esta es una compañía que me ha brindado la oportunidad de mostrarme, canalizar mi calento en todo el mundo. En muchos países así me lo han hecho ver, y por experiencia propia lo he vivido, por experiencia propia lo he compartido, lo he aprendido y lo he asimilado. He ido a muchos países con esta compañía, con mis discos, con mis grabaciones, y surge Abrazando Mi Cultura, precisamente este disco, que es un disco un poco diferente a lo que yo venía haciendo en particular con la música tropical. Y de ahí comenzaron a salir una de las cosas, yo creo que de una manera determinante y radical, comenzó a florecer mi carrera un poco más. Pienso que a través de estos discos y a través de las creencias con BMG, he crecido como ser humano y como artista. Y la idea es esa, no seguir abriendo puertas, la idea es seguir edificando y seguir difundiéndome y expandiéndome por todo el mundo con la música. Lamento un áufrago de la composición del maestro Rafael Campo Miranda, ¿no? Sí, lamento un áufrago, y tuve la oportunidad de conocer al maestro Rafael Campo Miranda aquí en Barranquilla, una tarde soleada, donde comenzamos a intercambiar impresiones y de su propio lenguaje y de su propio espíritu y de su propia voz, me hizo ver que una de las mejores de las versiones que él ha escuchado interpretando su canción ha sido la mía, cosa que me llena de gran alegría y de satisfacción. Y creo que él lo percibió así, el respeto y la veneración por esa obra musical están enmarcadas en Lamento un áufrago de esta canción que yo canté y que él quedó muy satisfecho, quedó muy contento. Juan Carlos, deja un tenso de usted después del tributo a Lucho Bermúdez, al maestro Rafael Campo Miranda en Abrazando Mi Cultura, pues deja un poco atrás el folclor colombiano, las cumbias, los porros, y se dedica usted entonces a producir algo dedicado prácticamente a la zona matancera, en tributo romántico. Tributo romántico, un disco que venía naciendo y que venía creciendo conmigo durante toda la vida, y era como una cuenta de cobro que yo tenía conmigo mismo. Llega el momento en que se da la oportunidad de hacer el disco y que mi director artístico Rafael Mejía, al cual yo le debo mucho, le debo mucho en mi carrera, me hace la propuesta y tuvimos como esa actividad, esa compatibilidad de pensar lo mismo, hay que hacer un disco con estas características, con estos elementos, con este estilo, y yo dije, es que Dios es muy grande, o sea, Dios sabe hacer sus cosas y escribe derecho con caracteres torcidos, como decía mi mamá, o como dice mi mamá. Y así fue, salió a tributo romántico, esta recopilación de canciones del decano de los conjuntos cubanos, la sonora matancera, música con la cual yo crecí, música que le escuché a mi mamá, que le escuché a mi papá, que le escuché a mi casa, y fue como ponerme unos zapatos que estaban hechos para mi horma, así fue hacer tributo romántico, un disco que nació con una espontaneidad increíble, la gente así lo recibió. Yo creo que cuando las cosas uno las da de corazón, así se perciben y así lo recibe la gente. Metimos el alma, vive el corazón con este álbum, y es un disco que también, pues, una vez más corroboré, gratifiqué mi versatilidad, mi polifacetismo dentro del canto. Y es un disco que ha vendido más de 500.000 copias en todo el mundo, con canciones que no pasan de moda. La sonora matancera estuvo de cumpleaños el pasado 12 de enero, cumplió 75, nació el 12 de enero de 1924 en Matanzas, Cuba. ¿Qué concepto le merece la orquesta tropical más antigua del mundo, Juan Carlos? Bueno, hay que tener unos pantalones muy grandes, hay que tener un corazón muy grande y hay que tener la seguridad para saber que lo que se está haciendo es el camino a seguir y no equivocarse y pasar la historia como uno de los protagonistas de un género musical que dividió la música latina en tan en dos. Eso es lo que, así como yo defino la sonora matancera. Y se lo dije al mismo Rogelio Martínez en la ciudad de Nueva York, hace aproximadamente, recién habíamos lanzado tributos románticos porque él recién había recibido el disco, escuchó el disco y le encantó tanto y dicho por él, ha sido, después de la sonora matancera, el sonido que más se ha semejado a la original sonora matancera. Y la interpretación pues que yo hice de toda esta serie de estrellas, de estos cantantes, pues sin imitarlos, es otra de las cosas que los atendió gratamente. Hasta tuvo una invitación cordial del maestro Rogelio Martínez porque él quería retirarse de la música, quería retirarse ya de los escenarios, de las grabaciones y cerrarlo una vez por todas el capítulo, hacer el último álbum en la historia de la sonora matancera para que hiciéramos un disco juntos. Esto pues ha sido materia de estudio durante todo este tiempo de la compañía de discos, pero está la propuesta ahí, hacer un disco con el maestro Rogelio Martínez y cerrar el capítulo definitivamente de la sonora matancera, cosa que sería, yo diría que un sueño, pero con una demencia y con una alegría impresionante. Y ojalá esto se pueda dar más adelante. Bueno, Juan Carlos Coronel todavía no ha llevado a cabo este proyecto de grabar un álbum dedicado a la sonora matancera, agrupación cubana que nació en 1924, pero nunca es tarde, después de que Dios nos dé vida, en cualquier momento se puede lograr. Y Juan Carlos Coronel tiene la capacidad, no solamente la actitud, sino en la parte vocal es bien respaldado, porque es un gran talento nuestro colombiano, latinoamericano para el mundo. Juan Carlos Coronel en esta tercera de una cuarta que tendremos en una próxima entrega. Sigan con el canal UZ Producciones. Muchas gracias por su sintonía. No olvides suscribirse. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina